Mi nombre es Isolde Rendón, soy docente de la licenciatura en danza escénica y bueno en esta contingencia hemos tenido múltiples experiencias dentro del ámbito educativo. Aprender a utilizar las plataformas digitales para comunicarnos con nuestros estudiantes es una de ellas, pero otra muy importante ha sido la convivencia familiar y eso es parte de lo que quiero compartir con ustedes en esta ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!